Chica Soltera Chica Soltera Chica Soltera Chica Soltera Chica Soltera El coche righta, el coche righta, el coche righta, ervas, arriba, 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 abajo solo 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 un montónarde, lo vayas y nos sánchate dame de plata, léjame de la gracia, Rio de la despreciaria. No sé, no sé, no sé, no sé Amigo, yo me voy a dar esta noche En el momento que no vengo a ser No sé, no sé, no sé No sé, no sé Amigo, yo me voy a dar esta noche En el momento que no vengo a dar esta noche En el momento que no vengo a dar esta noche En esa copa ropa, en esa copa ropa Se ahorra para mi vida por favor En esa copa ropa En esa copa ropa Se ahorra para mi vida por favor No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé